Y esto va para todas las mujeres interesadas, que nomás anda uno en carro del año y andan detrás de uno, compa, pero nomás anda uno a pata o en bicicleta y ni lo pelan, compa. Con un porte diferente, abusado y siempre al mil, mentiando si hay peligro, desconfiado así nací, fui trampero por mi infancia, la vida me trajo así, a veces tortillas con sal, no días que ni comí. Antes contábamos rayas, ahora puros cabezones, antes de trampa en los bailes, hoy me tocan en mis reuniones, hasta me cantan corridos las grandes agrupaciones. Antes tenía que hacer cola, hoy por la cocina entre el hombre, moneda mata carita, esto es muy cierto señores, con buena moneda de ser, así me dicen mis amores. Mal encachado y buzón, antes de ahí no me bajaban, ahora controla en el rancho, ya no usa ropa usada, hoy se desviven por él, porque el viejo se arremanga. Ándale pues y seguimos compa. Y desgraciadamente a como es el sapo es la pedrada, a como es el nido es el ave, si te rascas hay comezón, si estornudas puede ser grima, viene junto con la voz, antes me decían muchos paros, ahora soy el que los doy. Ahora me hice sinvergüenza, ahora soy todo un don Juan, las crevitas se desviven, cuando ellas me ven llegar, las que me decían tacuache, dicen papi, ven pa' acá. Mal encachado y buzón, de antes de ahí no me bajaban, ahora controla en el rancho, ya no usa ropa usada, hoy se desviven por él, porque el viejo se arremanga. Y nos despedimos con esto que fue mal encachado y buzón, al estilo del vándalo sentinela, ¡Fierro compa!